Si eres un profesional de servicios, algo que te facilitará muchísimo la vida es convertirte en un referente de tu sector. Referente es aquella persona que te viene inmediatamente a la cabeza cuando necesitas algo. Si esa persona eres tú cuando tus clientes potenciales piensan en aquello que tú les ofreces, créeme, tendrás el trabajo de venta muchísimo más fácil. Pero ¿cómo puedes convertirte en un referente de tu sector? Puedes hacerlo si desarrollas estos cinco elementos. Primero tu expertiz, aquello en lo que eres bueno, tu experiencia, tus conocimientos. ¿Eres experto o experta en algo? Hoy es súper común que personas que llevan un año o dos años en un sector se autodenominen expertos y nadie puede ser un experto ni tener muchísima experiencia en un sector en el que llevan menos de cinco años probablemente. Así que desarrollando tu expertiz a través de la formación de los conocimientos, pero también ensuciándote las manos adquiriendo experiencia en campo, eso hará que transmitas la seguridad que necesitas para que la gente te perciba como un referente. El segundo elemento es tu imagen y cuando hablo de imagen no me refiero únicamente a cómo te vistes. También es absolutamente todo lo que entre por los ojos. Tu sitio web, tus materiales promocionales, tus redes sociales, absolutamente todo lo que se vea de ti como profesional. Y desde luego esta imagen debe ir acorde con tu público y con tu nicho. No te sirve de nada ir de traje o formal si tu público son adolescentes que les encanta el reggaetón, pero probablemente si tu público son personas de alto nivel, ejecutivos, empresarios, entonces sí tienes que dar lo mejor de ti a nivel de imagen. Tercero, tu actitud y en parte involucra tu personalidad, tu autoconfianza, cómo te muestras, qué tanta seguridad transmites, qué tanto carisma despliegas. Un referente ha acumulado muchos éxitos, muchos triunfos y por tanto transmite muchísima seguridad. No se trata de ser arrogante, pero sí de transmitir que sabes muy bien de lo que hablas y has tenido muy buenos resultados. El cuarto elemento es tu visibilidad. Qué tan visible eres delante de tu público, qué tanto te muestras, dónde te ven las personas. No solamente en tu sitio web, sino también en Facebook, también en Instagram, también en TikTok, también en YouTube, pero también en conferencias, en eventos de networking, en todas partes y mientras más, mejor. La visibilidad es uno de los puntos más importantes para que las otras personas te perciban como un referente. Y el quinto elemento son tus pruebas y aquí podemos incluir qué opinan las personas a las que has ayudado, testimonios de tus clientes, pero no solo eso, también qué opinan otras personas de tu sector, aliados, incluso personas que ofrecen servicios o productos de alguna manera similares a los tuyos, pero no son competencia directa tuya. ¿Qué opinan las publicaciones de tu sector sobre ti? ¿Quién te ha entrevistado? ¿En qué medios has salido? ¿Cuáles son tus éxitos del pasado que te respaldan? Todo esto son pruebas que le ayudarán a las personas a confiar en ti y a verte como la solución que ellos necesitan. Convertirte en un referente es algo que toma tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero si comienzas hoy mismo a desarrollar estos cinco elementos, verás como muy pronto te conviertes en un referente de tu sector. Te ha hablado Alex Key, un saludo.